Oceíto Chachacha Oceíto era un muchacho muy serio de sociedad Era un joven estudioso de nuestra universidad Cuando iba a alguna fiesta lo dejaban sentado Oceíto nos miraba al ritmo del chachachá El chamaco ya ha cambiado, ya le gusta guarachar Ahora todas lo desean, lo quieren aprisionar Cuando bailan lo rodean, lo animan sin cesar Acotándole este corito, que pronto van a escuchar Oceíto Chachachá Oceíto Chachachá Oceíto Chachachá Ay, amigo, tremendo chachachá Oceíto Chachachá Oceíto Chachachá Es el baile de moda en la ciudad Oceíto Chachachá Oceíto Chachachá Oceíto Chachachá Oceíto Chachachá